Yo en todo lo que haces, yo sé que tú eres mi luz, sobre ti estás sola, eres quien me da la fuerza. He creído siempre en ti, aunque el mundo se acabara, con todo lo diré. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantas, tú me levantas. Yo creo en tu promesa, creo que tú me levantas, tú me levantas. Yo creo en tu vela, creo que tú me levantas. Me levantas, me levantas, me levantas. Me levantas, me levantas, me levantas, me levantas, Señor. Y eres quien me da la fuerza, que vivo siempre en ti, aunque el mundo se acabara, con todo lo diré. Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantas, me levantas. Yo creo, creo en tu promesa, creo que tú me levantas. Me levantas, me levantas, me levantas, me levantas. Me levantas, me levantas, me levantas, me levantas. Señor, Señor, me levantas, me levantas, me levantas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Bendito Rey. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Salute. Gracias, Señor. Llévame allá. Gracias, Padre. No sé qué al lado. Gracias, Señor. Te tengo que ir para allá. Para escuchar y hablar. Para escuchar y hablar. De todo es realidad. El tiempo no existe más. Gracias, Señor. Como una y otra vez. Una y otra vez. Al estar yo aquí. Gracias, Padre. Me puedo contener. Cuando me miras así. Gracias, Señor. No hay nada que decir. Eres todo para mí. Amén. Todo para sí. Así. Mi amor. Es mi amor. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás 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 que me haya que me sea a la paz y me tengo a que callar para escuchar a la paz que todo se ha llenado porque no existe una y otra vez al estar yo junto a ti porque yo quiero que olvides cuando me pongas así cuando te decís eres todo para mí Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo yo voy a volver atrás yo voy a volver atrás yo voy a volver atrás gracias señor muy bien yo voy a volver atrás vamos a seguir adelante bendito aleluya oh 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Te bendecimos, padre. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti. Por siempre creo en ti. Y mudas con justicia. Y amén. Tu gracia caerá. Tu amor lo pagará. 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 Fuera. Tu amor lo pagará. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Precio de sangre, Señor Es cada uno de los otros Padre, todo aquel que cree, Señor Todo aquel que cumple en ese viento Con el Señor, bendito Dios, aleluya Todo Señor, usted no le echa A tu edad para él Repita su nombre Su Santo Espíritu, bendito Dios Para el Señor, por acciarse En medio nuestro, aleluya Repita su nombre Perdone, Padre Todo el comportamiento, bendito Dios Todo el pecado en su cuerpo Entóneme, Señor Todas las cosas malas De la comparte, aleluya Gracias, bendito Dios Este es el sueldo, Señor Gracias Gracias, bendito Dios Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Gracias, bendito Dios